Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Que no es implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tú no me quieras tanto Ay, igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres Mi vida también Te la doy Ay, locura tengo con tu nombre Locura tengo por tu voz Ay, locura tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Ay, pero te quiero tanto Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Locura, locura tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Aunque tú no estés Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Ay, locura tengo por tu voz Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Ay, pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Te quiero, te adoro Te anhelo, te lloro Porque mi amor es sincero Yo te quiero, yo te quiero a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Tú naciste para mí Y yo nací para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Sin tu cariño mi vida Yo no sé lo que vivir Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mami Ven, mami Ven Que tú no entras lo que tienes Esas son No habrá nadie que se quiera a ti De la forma que te quiero a ti No habrá quien te adore No habrá quien te quiera Para mí tú eres mi nena No habrá nadie que te quiera a ti De la forma que te quiero yo Mamacita, dame tu querer Yo te adoro, linda mujer No habrá nadie que te quiera a ti De la forma que te quiero yo Mami Hey, mami, please I love you, baby, you know No habrá nadie que te quiera a ti De la forma que te quiero yo No habrá nadie que te quiera a ti De la forma que te quiero yo Yo te busco en la mañana Cuando estás saliendo el sol Oh, 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 oh No, no, no